Qué gusto saludarte, Diego. Qué gusto, Oscar. Estoy como siempre a tus órdenes. Viene Cancún cumpliendo 51 años. El año pasado no lo pudimos festejar por la pandemia. La pandemia sigue, pero se festejan en estos días los 51 años. Y tú eres uno de los que en Cancún... Mira, no sabía si ponerme mis girantes de herramientas, cosas, muchas herramientas. Tú luchaste contra el tiempo y en aquel tiempo no te mediste para poder hacer lo que haces y confiar en lugar de que nadie confiaba entonces, que no se conocía. Bueno, pues mire, yo iba a Cancún por invitación de mi tío, el ingeniero José García de la Torre, que quería alquilar. Yo tenía una empresa constructora bastante grande en aquella época. Estaba yo terminando la urbanización de Bosques de las Lomas, que es el mejor fraccionamiento en urbanización de América Latina, que lo hice yo todo. Entonces tenía yo bastante equipo. Entonces me pidió mi tío que si podía yo alquilarles algunas máquinas. Entonces me vine a Cancún para ver para dónde las querían y a ver si me iban a pagar completo. Perfecto. Vine a Cancún y conocí Cancún en 1972, a principios de 72. Y les alquilé unas máquinas porque Antonio Enrique sabía que me dijo, sí, hombre, te las pagamos desde antes de que salgan de México. Entonces vine y comenzamos a hacer la infraestructura de Cancún, parte de la infraestructura, porque ya había bastante hecho. Cooperé con eso, me dieron algunas cosas para ayudar a la infraestructura de Cancún y así comenzamos. En aquel tiempo llevábamos una buena amistad con Antonio Enrique Sabiñac. Me dijo, ¿por qué no quieres hacer un hotel en Cancún? Digo, no tengo la menor experiencia de lo que es un hotel, pero me gustaría tener una marina. Eso sí se le dije claramente. Adoran los barcos. Digo, entonces quiero un terreno en el que se pueda construir una marina. Pude haber escogido el que tenía el camino real cualquiera de allá, pero estaba en el mar abierto y no me convenía. Entonces escogí el terreno de acá, que eran 10.000 metros de terreno. Entonces le dije, estoy de acuerdo contigo. Entonces comenzamos a construir el hotel con muchas dificultades, porque te digo, yo no sabía cómo era un hotel ni qué cosas debería tener un hotel para que fuera muy bueno. Comenzamos a construir el hotel. Me ayudó el arquitecto Javier Valverde y otros arquitectos. La mano de obra, claro que era toda de aquí de Cancún, porque no había ni abaniles en Cancún en aquella época. Fue una cosa muy rara para mí. Comenzamos, me aventé a hacerlo. Pero terminamos después de muchos sacrificios, porque tenía yo dinero, pero no tanto para construir un hotel. Me prestaron los bancos dinero y así comenzamos a hacerlo. En aquel tiempo había mucha madera aquí. Entonces todos los balcones, el comedor principal, todo era de madera. El bar que teníamos, un bar precioso. Entonces todos hicimos, metimos mucha madera. Que después de algunos años dijimos, no, la madera cuesta mucho trabajo mantenerla. Entonces ya la cambiamos por concreto. Pero eso ya fue 10 años después. Entonces inauguramos el hotel en septiembre del 74. Ya te imaginarás. Me pusió Fonaturno, me puso una planta de luz en frente. El drenaje, pues no había drenaje. Entonces tuvimos que hacer fosas sépticas. Entonces fue una odisea completamente. Pero le gustó mucho Antonio Enrique Zaviñac. Y total, lo inauguramos. A la inauguración, desde luego vino Antonio Enrique Zaviñac. Vino el gobernador, David Gustavo Gutiérrez Ruiz. Porque en aquel tiempo era territorio, todavía no era Estado. Nosotros, el Estado creo que vino en diciembre o en noviembre del 74. Sí. Entonces vino David Gustavo Gutiérrez Ruiz como gobernador del territorio. Vino de Infonavit. Vinieron un chorro de gente. Pues yo he trabajado mucho con Infonavit. Entonces fue una inauguración muy bonita. Ya tenía yo la marina enfrente. ¿Ah, sí? Me llevó el primer catamarán de Miami. Un catamarán que le pusimos Don Diego. ¿Don Diego? Y tuvimos algunos barcos aquí. Otros barcos de amigos que ya querían venirse a Cancún. Pusieron sus barcos. Fue la primera marina. No solo fue el primer hotel, sino fue la primera marina también. La primera marina de Cancún. Así es que ahí ya seguimos para adelante, ¿ves? Al principio, pues ya te acuerdas que no había aeropuerto. Porque el aeropuerto era el aeropuerto viejo. Donde veníamos el avión de Mexicana. Mexicana. Cuatro motores. Que hacíamos como cuatro o cinco horas de México para acá. Veníamos toda la palomilla. Y ese avión tenía una salita atrás. Ahí agarrábamos cada cubeta. Pues en cinco horas, ¿qué haces, man? Tomarte tus cubitos. Tomarte todo. Entonces veníamos toda la palomilla de Fonatur. Y algunos inversionistas que querían comenzar a Cancún. Es una parte importante en la historia de esta ciudad. Una ciudad que ha tenido éxito a nivel latinoamericano. Y que metiste como constructor. Como muchos lo hicieron. Muchos arquitectos. Muchos ingenieros. Contadores como mi compadre y tu compadre, Ricardo. Que pensaron y creyeron. Vieron la manera de cómo hacerse de un hotel. Y de cómo construir un hotel. Y de cómo trabajar. Vean, ahora somos números. Y cómo iniciaron los últimos latinos médicos. Y cómo iniciaron los estudios. Es el momento más importante. Por eso yo quería entrevistarte, Diego. Porque conozco desde hace muchos años. Eras amigo de mi padre. Mis hermanos estuvieron con Diego. Todos los conocemos como familia. Hace muchísimos años. Y sé el trabajo que les han usado. Porque todos son trabajadores. Los de la peña enseñaste a trabajar. Pero yo te quiero preguntar algo muy personal. ¿Qué ejercicio haces todos los días para estar con el hotel? ¿Qué quieres hablar de hotel? Eso de ejercicio, ¿eh? Mira, hago el ejercicio dinámico. ¿Te acuerdas el de Charles Atlas? ¿Ese lo hace? Ese es lo que hago. Media hora de mi vida diaria. Corro unos 10 minutos. Porque no corro mucho. Media hora de ejercicio dinámico. Pero ya hago lagartijas abdominales. Todo. Se lo heredaste a tus hijos también, ¿eh? Porque... Bueno, ellos ya lo hacen más completo que yo, ¿ves? Yo soy de la época antigua. Ellos ya van a gimnasios. Ellos ya son otra cosa. Ya mi generación ya está pasando de moda. Ahora, han pasado 51 años, han pasado 40 y tantos, 49, 48 años que tú te volviste colero. ¿Qué significa Cancún? Ahora, ¿cómo lo ves para ti, Diego, de la pena? ¿A esta edad? ¿Lo que has vivido y lo que has estado trabajando? Bueno, pues para mí fue una sorpresa lo que creció. Y para mí creció demasiado que ni si el mismo profonatur o infratur se imaginaba. Por eso es que nuestras vialidades, el paseo Kukulcán, es insuficiente para el desarrollo que tenemos ahora. Todo quedó chiquito para lo que ha crecido Cancún. Con una turn, me acuerdo, cuando platicaba yo con Toyo Enric Zamiak y tal, estaba programado para 17.000 cuartos de hotel, por eso el Boulevard Kukulcán es de ese tamaño. A mí me tocó, después de inaugurarlo en mi hotel, me tocó la inauguración. Primero fue el presidente y después fue el Camino Real. Pero eso lo inauguraron en 75. Eso fue el inicio de Cancún. Después ya vinieron más hoteles y vino todo. ¿No te equivocaste a tomar la decisión de venir ticelarte en Cancún? No, fíjate que no, no, no. Nunca me equivoqué en eso. Yo venía, tenía yo una gran empresa en México, de constructora, y venía yo cada 15 días, algunas veces cada 8 días. Pero venía yo a ver a mi hotel y a mis barcos. Ya sabes que soy fanático del mar. Creo que el barco más bonito que hay aquí es el tuyo. Siempre sabe que tienes buen gusto. Es un cibarita para buena comida y para que se compren en determinadas ocasiones. Sí, ya sabes, ya sabes que el mar me encanta. Por eso estoy aquí en Cancún. Después de muchos años ya terminé la empresa constructora en México. Se le heredé a Diego, mi hijo. Y yo ya me vine a vivir acá en Cancún hace 20 y tantos años. Me vendió su casa un amigo nuestro. Y después, pues casi deshice la casa y le hice nueva, porque era una casa muy vieja. Sí, esa es la ventaja que tuvieron los que llegaron y los que creyeron en Cancún. Aportarle a Cancún. Que me perdonen, pero cuánto es que su maleño no tuvo la oportunidad. Hay un patecos que sí vivieron, hay capechanos que se vivieron a vivir. Entonces, y a todos les ha ido muy bien. Es un, ahora sí que es, hay oportunidad a los que vienen a trabajar, ¿no? Pero fíjate, mis grandes amigos, que son los hoteleros más importantes. Pepe Chapú, los, este, mi amigo que murió, de los Oasis, Pedro Pueyo. Ese fue la que le dio la entrada a los españoles, a todos los españoles, porque fue el primer español que comenzó a construir en Cancún, que era nuestro gran amigo el Pedro. Disfrutábamos de su amistad, nos íbamos juntos a Europa, íbamos en su barco que tenía allá. En fin, Pedro fue el gran amigo mío. Y todos los séquitos, Guillermo, todos los séquitos. Y después, ya vieron en 74, cuando inauguraron el aeropuerto de Cancún, con una pista ya grande. Entonces comenzaron a llegar los charters. Y el primer charters que nos llegó, lo trajo Xixi Bulbes. Y te acuerdas que era la socia de Abelardo y mío. ¿Cómo es? Y trajo el primer charter al Hotel Playa Blanca. Y comenzamos con un charter cada ocho días, de Nueva York a Cancún. Esa era la historia de inicio de Cancún. Fíjate, qué padres de inicio. ¿Qué le dices a Cancún ahora, cumpleaños, que es su aniversario? Es tu amigo, ¿qué le dices a Cancún? Felicidades y que todo siga igual, porque vivamos muy controlados. Que vigilamos la seguridad para nuestros hijos y para todos nuestros amigos que vivimos aquí en Cancún. Que sea un ejemplo en el mundo de tranquilidad y todo, así como es para nuestros turistas, que sea también para nuestras familias. Jefe Diego, me agradezco mucho por compartir esta charla con mi auditorio. Sabes que te quiero mucho, quiero mucho a tu familia y te mando un fuerte abrazo con todo el corazón, con todos mis queridos. Ya sabes que somos una gran familia, la tuya, que también la conocemos hace mucho, tus hijos, tu mujer, todos somos una gran familia. Muchos más de Cancún que somos una gran familia. No te puedo decir cuántos, porque son miles los que somos una gran familia. Y afortunados somos Diego, ¿no? Gracias, te mando un abrazote y estoy a tus órdenes para lo que quieras. Y soy tu amigo ahorita y toda la vida, ¿ok? Gracias, te mando un abrazote.